Al fin ya está aquí el evento de la waifu Blue Angel, así que hoy vamos a ver los mejores decks para poder farmearla y sacarle el máximo provecho. Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, ya está el evento de celebridad Blue Angel y esta va a ser desbloqueable hasta el día 20 por la noche, 21 por la madrugada, el 21 a la 00, para ser más exactos. Entonces ya unos días nada más. Y esta nos está trayendo dos nuevas cartas, esta es parte de la caja, ya sabemos, y las dos nuevas cartas son estas dos. Lo más probable es que esta cuando salga el otro campo ya no se va a usar, pero esta sí es útil tenerla. Cuando estén intentando farmearla, seguramente la van a ver muchas veces. Vale, vámonos directamente a todos los decks. Nuestro primer deck es el deck de Yuvel, la clásica forma de Yuvel. Nueve cartas representativas de Yuvel, para que con la habilidad de Me llamo Yuvel, puedas cambiarlo y básicamente tengas una muy buena probabilidad de empezar con Yuveles. Y nueve cartas que representen para destruir a Yuvel. Y la Rey del Fuego y Yaksha son las mejores, ya que también te aceleran, y yo estoy metiendo los planetarios Pathfinders para poder sacar la isla. Si no tienes estas cartas, recuerda que en la estructura de Reyes del Fuego, también te vienen otras cartas como las Neftys. Te vienen dos copias de cada una de estas cartas, por cierto, y también te vienen dos copias de las Neftys en el Return of the Kings. Entonces nada más son mil gemas por todas esas cartas. Y de ahí en fuera, si tienen cartas como Sangam o Bruja, no son necesarias, pero si las tienen, es mejor porque así aceleran más el deck. Y estas representan comodines, como si fueran ya sean cartas para poder destruir a Yuvel o cartas de Yuvel. Entonces puede ser cualquiera de las dos. Si las tienes, métalas. Si no, nada más pon nueve y nueve. Y las últimas dos cartas son, primero, Dragón de Montaje, Ciudad de Nivel de Truch, el oficial. Este lo vamos a invocar tirando los tres Yuveles altos al cementerio y ya va a tener un chingo de ataque. Se lo vamos a regalar a nuestro oponente usando el Espía de Shien. Y luego vamos a intercambiar una isla por otra isla para que la isla pueda destruir a nuestro segundo Yuvel. Y se pueda invocar el tercer Yuvel, el cual va a atacar a el Dragón de Montaje. Y listo, más de 10 mil de daño. Seguramente lo estarán viendo en la parte derecha la repetición. Es muy sencillo este farmeo. Parece que para este deck la única preocupación es esta carta que te puede atacar directamente. Pero como verán en mi duelo, yo tuve una muy mala mano donde recibí daño al principio. E incluso saqué muchas cartas de aceleración, entonces no pude terminar rápido el duelo. Y aún así, logré ganar el duelo. Creo que esto más bien fue porque sacó rápidamente a la bromiestrella Link 3. Y esta se dedicó a revivirla. Ya que esta también puede hacer un poco de daño, pero hacía mucho menos. Si hubiera estado reviviendo siempre a esta y me hubiera atacado con 800, hubiera ganado. De todas maneras, el consejo es acelerar lo más posible el deck. Siguiente deck, un deck que también siempre recomiendo. Claudianos. Igual que Yuvel, la probabilidad de empezar bien es muy alta. Ya que tenemos 9 Claudianos. Los cuales no pueden ser destruidos en batalla. Y además, 9 cartas para no recibir daño. Santuario en el cielo. Y será para sacar el santuario. Y también barrera espiritual para no recibir ningún daño. Y de hecho, la barrera es la que prácticamente hace que la bromiestrella que ataque directamente ya sea inservible. Y aunque ataque directo, no hará nada. Pero ojo, tengan mucho cuidado. Ahorita voy a decir cómo va a ser tu turno final. Ya que también los monstruos del oponente son hadas. Y por lo tanto, el santuario en el cielo también sirve para ellos. Y bueno, sonrisa del hada para poder aumentar puntos de vida. Y ya con eso, no te preocupas tanto. Porque aunque te haga daño, tú vas a ir aumentando, tú vas a ir aumentando, tú vas a ir aumentando. Si sienten que le está haciendo mucho daño y necesitan más aumento de vida, pongan más cartas. Yo aquí nada más estoy poniendo una sola carta para recuperar. Recuerden, este puede ser cambiado por Amebi, que nos regalaron. O también, Deseo Solemne, que es una carta de trampa. Pero sí, si necesitan más cartas, pongan más. Pueden quitar un poco de estas cartas. Por supuesto, recuerden que estas son muy buenas para contrarrestar el de 800 ataque. Entonces, por lo menos sí dejar una. Por lo menos, siempre dejen una de estas. Y también, si requieren cartas para acelerar, igual pueden ir quitando un poco de monstruos. Para poner, por ejemplo, buena admin. Y así puedan regresar sus santuarios en el cielo al deck. Y que sus cerarias puedan volver a ser usables. Puedan volver a buscar. Si es que te quedaron cerarias de sobra. Vale, y con eso, el objetivo es tener muchos, muchos puntos de vida. Para que al final, sacrifiques a tus tres monstruos que siempre se quedaron en campo. Invoques al dragón de la guerra. Ahora, pagues todos tus puntos de vida. Y puedes atacar a cualquier monstruo que esté en modo ataque. Lo bueno de ahora es que los personajes con links siempre van a tener sí o sí un monstruo en modo ataque. Y por ende, sí o sí le puedes pegar a alguien. Lo malo es que generalmente estos monstruos tienen alrededor de 2.000 de ataque. Y por ende, si necesitarás por lo menos 12.000 puntos de vida. Y como te está haciendo daño, pues bueno, ahí es donde tienes que ver cómo hacerle. Ya luego puedes adecuar el deck, dependiendo de qué situaciones te enfrentes más. Y listo. Como seguramente estarán viendo en la repetición, para poderle hacer daño, ya que esto impide que cualquier hada pueda recibir daño. Los monstruos del oponente son hada. Todo lo que vamos a hacer es, sencillamente, activar otro santuario en el cielo. Pero este va a estar boca abajo. Entonces, con eso, quitas tu santuario que está boca arriba. Y listo. Ya no hay santuario en el cielo, básicamente. Ya con eso, ahora sí, vamos a poder hacer daño con el dragón a la ram y GG's. Así de sencillo arreglamos el problema de las hadas. Y por último, el tercer deck. Ahora sí ya podemos recomendar este deck. Igual que el otro deck, es un deck que se aumenta puntos de vida, para que no te preocupes. Es el deck clásico de las aerobrujas. Y ahora que ya está en promoción en la caja, voy a estar recomendando más este deck. Habilidad puede ser la que ustedes quieran. De preferencia, un aumento de vida. Y listo. La principal carta de este deck es la jardinería de aerobru. Ya que con esto, cada vez que te ataquen directamente, vas a poder sacar un monstruo aerobru. Si es que necesitas sacarlo. Ya que solamente se puede activar cuando tienes menos puntos de vida. Entonces, puedes sacar cualquier monstruo aerobru. Dependiendo de la situación, vas a saber si vas a sacar... Por ejemplo, antes sacábamos siempre esta. Pero ahora que son Lynx, ya no podemos ponerlos en modo de defensa. Entonces, casi siempre sacamos una Kanaga. Ahora, si es que sabemos que los puntos de ataque se van a ser reducidos suficientemente. Pero, de preferencia vas a sacar primero algo como para defenderte. La mejorana. O cualquier otro monstruo, nada más como para ponerlo de cuerpo y listo. Recuerden que de todas maneras, cada vez que se vaya un monstruo, te van a ir aumentando puntos de vida. Gracias a el campo. Y también, cada vez que haya un monstruo, vas a sacar otros mil puntos de vida. Entonces, te vas a ir recuperando rápidamente los puntos de vida. Y luego también, cuando saques la carta de trampa, vas a poder recuperar monstruos prácticamente de gratis. Ya que pagas mil puntos de vida, pero en el momento que son invocados, vas a recuperar mil puntos de vida. Vale, tu objetivo principal va a ser dejar en campo varias de estas cartas. Con una sola es más que suficiente, ya que no tienen tantos puntos de ataque. Con una sola, ya estos van a tener alrededor de mil seiscientos de ataque, cada uno de los monstruos del oponente. Mientras que tú, gracias a el campo, vas a tener alrededor de mil novecientos. Entonces, con eso vas a ir limpiando el campo del oponente, que ya no tenga nada, que ya no te preocupes de nada. Y listo, concentrarte más en ir robando. Entonces, de preferencia, siempre deja una canaga en campo. Ya luego nada más, vas a usar a jazmín para ir robando. Recuerda que puedes invocar a otro monstruo con jazmín. Puedes invocar a Romero para que Romero active efecto y se pueda poner en modo defensa jazmín. Y no te preocupes de recibir daño tampoco. Y listo, todos los turnos, activar Jardín de Arubru para poder robar cartitas. Recuerda, si al final necesitas un poco más de puntos de vida y tienes esta en el cementerio, más otro monstruo, generalmente mejorana. Puedes activar efecto para sacar un poco más de puntos de vida. Y ya, listo. Al final, sacrificas tus tres monstruos que queden en campo para invocar el dragón al lado de Arra. Seguramente vas a tener un chingo de vida. Y ya vas a poder atacar a cualquier monstruo que quede en el campo. Y listo, GG's, Easy Peasy, Yellow Squeezy. Pero bueno, estos serían los tres decks de farmeos. Díganme qué opinan en los comentarios. Pongan qué decks están usando ustedes. Por mi parte, sería todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Espero les sirva. Si fue así, no olviden dejarle su buen like. Y ya saben que para cualquier cosa de noticias, filtraciones y farmeos, están en el canal correcto. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!